El uso de las mangueras desperdicia mucha agua. Por eso, para lavar patios, laveredas, regar jardines o lavar alfombras, utiliza agua reciclada. La cadera más importante de nuestras vidas es hacer un uso responsable del agua. Y cuidarla es responsabilidad de todos. Tú también aporta con una gota de conciencia. Unidos cuidemos el agua. Es un mensaje del Ministerio de Comunicación. Gracias por ver el video.